Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Óptica Central, Hospital de Lentes. Presenta. El gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, propuso una nueva iniciativa para reducir el financiamiento a los partidos políticos. Impugnable la propuesta para la reducción de prerrogativas de los institutos políticos, reconoce el director de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado de Tabasco, Guillermo del Rivero León. La iniciativa presentada en el Congreso local es diferente a la abolida por la Suprema Corte, indicó el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana. Exigen aumento salarial trabajadores del Congreso del Estado de Tabasco. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa denunciaron que el PRD intenta manipularlos. Jorge Montaño Ventura, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, presentó el informe de labores de este órgano electoral correspondiente al periodo 2017-2019. Se requiere auditoría en el Congreso local, pero evitando el maquillaje del órgano superior de fiscalización del Estado, expuso el PRI en el Pleno Legislativo. Esto y más, quédese con nosotros en Noti 9 de la mañana. Muy buenos días, es un gusto saludarles la mañana ya de este miércoles, mitad de semana, 25 de septiembre. La invitación, por supuesto, la conoce y la reitero, para que nos acompañe a partir de este momento hasta las 9 de la mañana. Tenemos 90 minutos de información por delante. Pongo a disposición los teléfonos en el estudio. También, a través de nuestra línea de mensajes WhatsApp, puede escribirnos a 99 32 67 98 22, a través de Twitter, arroba noti 9, nuestra cuenta oficial, arroba mar, guión bajo escandón. Con mucho gusto estaremos interactuando con ustedes. Hola a ustedes, mi nombre es Marlene Escandón Landa. Amanecimos esta mañana en la capital tabasqueña, transmitiendo para todos ustedes, desde Villahermosa, Tabasco, para el sureste de la República Mexicana. Saludos a Yucatán, saludos, por supuesto, también para Campeche, y saludos también a la gente que nos ve en Chiapas, en Veracruz, a la gente que nos ve en Puebla, y bueno, y próximamente en otras entidades federativas. A través de nuestras plataformas nos localiza como www.canal9tabasco.com y en Facebook nos localiza como arroba noti 9, nos da like, nos da seguir y automáticamente formará parte de nuestra comunidad, le pone notificar, automáticamente le estará avisando unos segundos antes de que inicie nuestro espacio informativo. Damos inicio con la información que le hemos preparado esta mañana, y es que se insiste, se insiste en este tema, y es que el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López, propuso una nueva iniciativa, esto para reducir el financiamiento de los partidos políticos. Se trata de una nueva reforma a la Constitución Política del Estado Libre, con el fin de implementar la austeridad republicana desde los institutos políticos. La iniciativa del Ejecutivo Estatal busca establecer la asignación del financiamiento público local de los partidos con una reducción, si también insisten en el 50% de las prerrogativas entregadas a dichos institutos políticos. Pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hicieron algunas adecuaciones, pero básicamente la insistencia es en la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos, que se bajen al 50%. Por otro lado, el director de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado de Tabasco, Guillermo del Rivero León, reconoció que la reforma propuesta para la reducción, esto de las prerrogativas de los institutos políticos, es impugnable. Bueno, ¿a qué se refiere? También el fallo de la Suprema Corte es inapelable, es decir, no hay otra forma. Pero señaló que en base a lo establecido en la Ley General de los Partidos Políticos, locales y el financiamiento para estos mismos y estos partidos nacionales, la entidad tiene la libertad de configuración en el manejo de dichos recursos. Señaló que si bien el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tiene la libertad de decir el pago o no de estas prerrogativas, el financiamiento de los partidos es anual, por lo que no se puede aplicar retroactividad a como lo planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su último fallo. Pero señaló que además dicho resolutivo no estableció que se les dé más dinero a los partidos políticos. Entonces no se puede establecer el financiamiento en nuestra Constitución, lo que se hace es esa diferencia, que ahorita los partidos políticos locales ya se remite a la Ley General de Partidos Políticos y los partidos políticos nacionales a la Constitución del Estado. O sea, es que hasta este momento la Corte no nos estableció que se diera más dinero, pero insisto, también como decía el compañero, es el Instituto Electoral, si el Instituto Electoral tiene el dinero y se lo quiere dar, pues que se lo dé. Ahí sí, el Instituto Electoral es autónomo y nosotros no nos metemos en las decisiones autónomas. Visiblemente molesto, ¿no? Hasta como medio harto con el tema. En efecto, pues la Suprema Corte de Justicia el pasado 6 de septiembre fue cuando da este fallo y echa para atrás este tema de la reducción de los partidos políticos al 50% de las prerrogativas. Sin embargo, si tiene razón, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es un órgano independiente y autónomo. Autónomo lo puedo decir así, porque ninguna institución pública de este país tiene autonomía presupuestal. Entonces, la autonomía es en el papel, porque mientras ellos no tengan autonomía presupuestal y puedan decidir a dónde y cómo y en qué momento y en qué situación se va a cierto recurso, pues entonces la autonomía le falta a la mesa una pata. Sí, eso es lo que sucede en este país. Entonces, es absurdo lo que dice también el responsable de los asuntos jurídicos del Estado de Tabasco, porque sabe que es imposible, no se puede hacer. El IEPCT no puede darles dinero, porque para empezar creo que no tenían ni el presupuesto suficiente para terminar el ejercicio fiscal 2019. Así que es absurdo el comentario. La iniciativa presentada en el Congreso local es diferente a la abolida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo indicó el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, y es que en relación a la iniciativa presentada por el gobernador del Estado para reducir estas prerrogativas de los partidos políticos, el funcionario indicó que esta propuesta fue presentada por el Ejecutivo como una de sus facultades. Informó que esta iniciativa es diferente a la que remitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que además en su exposición de motivos, recoger los puntos de vista de la resolución de la Corte a la iniciativa presentada por la bancada de Morena. Es una iniciativa de reforma constitucional que se trata de un hecho diferente al cual usted me comenta. O sea, lo que la Corte, sobre lo cual se pronunció la Corte, fue una iniciativa que en su momento presentó un grupo parlamentario. Lo que hoy entrará al pleno del Congreso local es una iniciativa que el gobernador presenta en el marco de sus facultades constitucionales de tener facultad e iniciativa y que además en su exposición de motivo recoge los considerandos y los puntos de vista de la resolución de la Corte. Bueno, es una iniciativa que va en pos de cumplir un compromiso que se asumió por parte del movimiento del que emana el Ejecutivo Estatal de generar nuevas condiciones en el manejo de los recursos públicos. Por otro lado, exigen ya, dejando el tema de los partidos políticos y el financiamiento público que estos reciben, vamos a irnos a este tema, tiene que ver con los dineros, y sí, es normal, porque habían prometido que los de arriba iban a ganar menos, cosa que no sucedió así, y que los de abajo iban a ganar más. Entonces no se asusten de esta exigencia de aumento salarial que tienen los trabajadores del Congreso local, porque a decir verdad, puedo asegurarles aquí y no le digan a nadie que muchos de estos trabajadores tienen mucha más experiencia legislativa y conocimiento jurídico que inclusive muchos de los diputados. Pues están exigiendo este aumento salarial en relación, que consideran que si los funcionarios en cargos públicos gozan de compensaciones de bonos de hasta 80 mil pesos, los trabajadores se merecen recuperar las compensaciones que también les quitaron, y a su vez mejorar sus aguinaldos, señaló el secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores del Congreso del Estado de Tabasco, Rubén Darío Ulin García. Señaló que ante la Junta de Coordinación Política y las coordinaciones de las bancadas y de la presidencia de la mesa directiva, se logre un aguinaldo de 89 días para los 172 trabajadores, así también el aumento del pago extraordinario a trabajadores de base para que se eleve entre 2 mil a 8 mil pesos. A nosotros el año pasado, pues, con la cuestión de la austeridad, nos fue retirado esa compensación. Y digo, si en el gobierno del Estado se está contemplando ese pago, ¿por qué aquí nosotros los trabajadores no podemos tenerlo? Finalmente son pagos que mejorarían nuestro salario, que podrían permitirnos mejores condiciones de vida. Esto es lo que menciona. Por otro lado, estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa denunciaron que el PRD intenta manipularlos. Bueno, ¿por qué dicen esto los estudiantes al pie del Congreso local? Los estudiantes de nivel superior de dicho instituto señalaron que a través de otros estudiantes el PRD quiere intervenir en los procesos de movimiento como son las elecciones estudiantiles en noviembre, que ya están próximas. Aseguran que con ello se violentan sus derechos ya que se pretende manipular incluso como movimiento ni una más. Desde hace mucho tiempo, de hecho ya van varios semestres. Yo soy de séptimo semestre y sé desde hace más o menos cinco semestres, que son aproximadamente dos años y medio, que están estos movimientos y que se quieren entrometer en la vida estudiantil de cada uno de nosotros. Delicado, delicado también esta aseveración que hacen estos jóvenes. Aguas, partidos políticos, las instituciones educativas, no metan mano, por favor. Jorge Montaño Ventura, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, presentó su informe de labores de este órgano electoral correspondiente al periodo 2017-2019. Montaño Ventura resaltó que en el año 2019 el Tribunal Electoral reconoció los asuntos relacionados. Estamos reconstruyendo Centro. Para brindar a los ciudadanos un servicio de limpia, moderno y eficiente, se realizó la entrega de 15 nuevas unidades recolectoras de basura, con las que se atenderán las rutas establecidas en colonias y comunidades. Con esta acción, estamos atendiendo una demanda reiterada y vamos avanzando en la consolidación de servicios municipales de calidad. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. En Farmacias Unión tenemos las ofertas más patrias. Llévate Duopac de leche en Fagrón Premium 3 de 800 gramos a solo 365 pesos. Aprovecha toda la familia Loxel a 69 pesos cada uno. Consulte términos y condiciones. Vigencia el 30 de septiembre o hasta agotar existencia. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. Mira, tíntale. La reata, bien, siéntate, reata. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te quemes del alma. Ojalá que no encuentres la calma. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Live. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil. El más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300 mil pesos. Estamos listos. Acá comienza la competencia. Combate, lunes a viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. Canal 13 Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Bueno, de eso vamos a cerrar hoy. Programa de revista, novelas, películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show. Y nuestros noticieros. Con más de 38 años al aire. Hola, los saludos. Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escandón. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos. Soy Gilaur Gallegos. En televisión abierta, somos Canal 13. En televisión de paga, en Easy, nos encuentras en el canal 713 y 013. En redes sociales, somos Noti9 Tabasco y revista de hoy. Síguenos todo el día en la web. En nuestro portal. www.canal9tabasco.com Canal 13. Tu canal. 7 de la mañana, 44 minutos. Y retomamos esta información, tuvimos por ahí una situación, así que vámonos con esto. Jorge Montaño Ventura, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, presentó el informe de labores de este órgano electoral. Y le comento que dentro de los aspectos logrados, se recibieron un total de 87 asuntos, de los cuales el 91% fueron juicios ciudadanos y un 9% asuntos generales. El magistrado presidente señaló que todas esas elecciones se recibieron un total de 210 juicios ciudadanos, 138 recursos de apelación, 25 juicios de inconformidad y 33 asuntos generales, haciendo un total de 406 medios resueltos. Informó que durante el periodo señalado, ejercieron recursos por la cantidad de 88 millones, 932 mil pesos mismos que fueron utilizados para dotar al área jurídica de este Tribunal de los Recursos Humanos. Por último, el presidente del Tribunal Electoral reconoció la gran labor de quienes laboran al interior de este organismo y reiteró también su compromiso para garantizar la solución de los asuntos relacionados a su competencia. Y por otro lado, le tengo una gran invitación a esta apertura en Villahermosa de Plaza de la Mujer, un espacio para consentirte este 28 de septiembre en punto de las 2 de la tarde. Te esperamos al tradicional corte de listón, ven y aprovecha las sorpresas, promociones y descuentos en productos de belleza, de moda, de joyería, de accesorios, de cosméticos, uñas, ropa, bisutería y muchos productos más. La cita es en Madero 407, en la Colonia Centro. No te lo puedes perder. Te esperamos. Plaza de la Mujer, un espacio para consentirte. Y vámonos con más información. Se requiere auditoría en el Congreso local, pero evitando, pues sí, el maquillaje del órgano superior de fiscalización del Estado, fue lo que expuso el PRI en el Pleno Legislativo. El diputado del PRI, Nicolás Bellicia Boaf, propuso una auditoría externa y que el Colegio de Contadores Públicos, pues ya ha aceptado, fíjese, ha aceptado realizarla, este, de aceptarse, bueno, de aceptarse por la Junta de Coordinación Política, que está bien difícil. Esta auditoría externa contemplaría un periodo de septiembre de 2018, es decir, en el inicio de la legislatura a septiembre de 2019, es decir, un año completito. Puse que la auditoría se realizara por un despacho externo, ya que es de todo sabido, que no confiamos en el órgano superior de fiscalización, porque nada más se dedica a maquillar todas las cuentas de este Estado. Por su parte, la diputada del PRI, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, consideró que a la fecha la austeridad solo es fingida y selectiva. Que sigan engañando al pueblo con una supuesta austeridad que es fingida y selectiva. Esos actos incongruentes demuestran que el repudio a los gastos innecesarios y que la austeridad republicana que tanto pregona son mentiras. ¿De dónde está el ahorro de un año de ejercicio fiscal? Es la pregunta de los diputados y las diputadas. Y bueno, que haya una auditoría externa, es lo que piden. Valorará la bancada del PRI continuar o no en el acuerdo de austeridad en el Congreso local, señaló la diputada Minerva Santos García. Y es que la legisladora consideró que se requiere mayor transparencia para conocer el destino de los recursos que se han generado en materia de austeridad. Dijo que se requiere mayor certeza sobre el proyecto de creación del Banco de la Mujer y que al no verse acción alguna, el PRI podría retirarse de este acuerdo de austeridad signado por el Poder Legislativo. Definitivamente estamos en acuerdo con Gerald Washington, lo que decida nuestro coordinador, nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos a aceptar. Si hace falta apoyar, definitivamente. Aquí me están entregando los empleados de sindicatos los dos mil de compensación que le dan cuando los secretarios ganan más de ciento y tantos mil pesos. Y aquí quién sabe cuánto le están dando de compensación a sus diputados. Pues es que fueron los únicos. Quisieron ser ejemplo nacional de que se iban a recortar el sueldo al 50%, usted lo recuerda, fue esto en septiembre. Llegaron bien filosos, dijeron 50%, somos parte del ejemplo de la austeridad republicana. Y tómala, porque el federal dijo, siempre no, se quitaron tres, cuatro cositas, pero en realidad el sueldo y todo lo demás siguió igual. Entonces fue mayúscula la frustración y lo vimos en los rostros de muchos diputados locales cuando dijeron, ¿Qué? Nosotros nos quitamos el 50% y allá no se quitaron, pero ni un 10%, ni un pelo de gato, ¿no? Quitaron de su sueldo, pero bueno, así es la política. Además, el PRI solicitó la comparecencia también del secretario de Finanzas del Estado. Y es que el diputado del PRI, Gerald Washington Herrera, castellano, señaló que es necesaria la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, Said Arminio Mena Oropesa, con el fin de esclarecer el manejo de los recursos destinados a los salarios. Pidió también a los morenistas ser congruentes y no impedir la revisión del manejo de dichos recursos públicos. Dijimos y exigimos que aquí, delante de todos y de la cara al pueblo, el titular de finanza conteste las preguntas y dudas que se tienen respecto al manejo de salario y prestaciones de la administración estatal. Por otro lado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado también propuso reformar la ley del Sistema Estatal de Asistencia Social con la finalidad de crear un Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco. Con el nuevo instituto se busca brindar asistencia social a los grupos de situación vulnerable, así como el apoyo para acceder a los servicios de salud estatales, propiciando el bienestar de la sociedad. Otra de las iniciativas de decreto propuestas por el Ejecutivo estatal es la relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco a fin de diseñar políticas públicas eficaces y eficientes que coadyuven a salvaguardar la vida e integridad de la población. La propuesta plantea disminuir la incidencia de los accidentes de tránsito y lograr el uso adecuado de las vías públicas, así como garantizar el derecho a la movilidad y mejorar la seguridad vial. Y bueno, le tengo una excelente recomendación. En Óptica Central Hospital de Lente les ofrecemos marcas reconocidas como Polo, Carolina Herrera, Hugo Boz, Salvador Eferragamo, entre otras más. Contamos con promociones todo el año y para toda la familia. Y justamente en este regreso a clase les ofrecemos 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, examen de la vista totalmente gratis y si le detectamos alguna patología, los canalizamos con los doctores Carpizo reconocidos en el Estado. Visítenos en nuestras dos direcciones en la calle Zaragoza 708A, frente al Parque de los Pajaritos y Madero 910, frente al Parque La Paz, o llámenos al teléfono 9931-0779. Aproveche esta promoción de regreso a clases de Óptica Central Hospital de Lentes. Y antes de irnos con mensajes, dos iniciativas están del gobernador ahorita en el Congreso, esta de la beneficencia pública y la de prerrogativas de los partidos políticos. Creo que el gobernador es de los diputados más eficaces de esta legislatura también. Vámonos con mensajes, gracias a la gente como siempre, que amablemente se reporta al 9932-679822. Buenos días Marlene, mi nombre es Rafael Pérez Jiménez, soy de la ranchería Tabasquillo, primera sección en Centla. Ayer le mandé un mensaje a ver si me puede proporcionar un número o recurrir a su comunidad. Dice que no hay señal de Telcel, pues en la actualidad ya es necesario tener el servicio. Vamos a localizar el número de Profeco para que puedan hacer esta denuncia y a su vez se haga la investigación. Si nos ayudan producción. Hola, buen día Marlene, buenos días, soy Ángelo Flores Escalante de la colonia Tamulte de las Barrancas para comentarte que ya tiene varios días que el agua cuando llega a la colonia llega muy sucia y también han estado analizándola y una empresa particular gasta más agua potable y el recibo le llega muy barato. Con mucho gusto, es una queja que tiene esta persona, vamos a hacerlo llegar al ayuntamiento y bueno, pues esperemos que también nos ayuden a dar pronta solución a sus quejas. Y tenemos el teléfono de Profeco, a ver, para la persona 314-3122, 314-3122 para que anote la persona que nos pidió el número para quejarse de Telcel, vaya situación y pues sí, todos necesitamos comunicarnos. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más información en Noti 9 de la mañana. No se nos vaya, regresamos. Noti 9 de la mañana. Óptica Central, Hospital de Lentes, las mejores marcas. Ahora que regresaste a clases, 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas participantes. Examen de la vista gratis. Visítanos en nuestras dos direcciones. Óptica Central, Hospital de Lentes. Sumit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación para temas de leyes, presupuestos, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. Cancún, Quintana Roo, del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Gremol, impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía. www.sumitpe.mx Cuando crees que ya viste todo... Yo tomo la decisión de ser madre soltera. Ah, muy bien. Bueno, qué decisión. Sí, la verdad que yo estoy totalmente satisfecha con esta decisión que tomé. ¿Qué ya tenemos? Siempre hay algo nuevo. Mi marido en un determinado momento necesitaba un trasplante de corazón. Oh, mamita. Qué desesperación, ¿no? Sí. Estaba en la lista del INCUCA, estaba en la lista de emergencia. En todo eso. Sí. ¿Qué te pasa vos como pareja? Digo, veía a tu mujer ahí bailando, baila muy bien Patricia, con este profesor, con este muchacho de salsa. ¿Qué te pasa como marido? ¿Qué sentís, hermano? Y yo siento que ella de repente está bailando mucho. Bueno, vamos a conocerla, vamos a conocerla a ella. A ver, Graciela, la loca por la gimnasia. A ver, quiero saber, a ver qué le pasa. No hay que tener un concaso así. A ver, a ver qué tenemos. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10 de la mañana por Canal 13. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida astral. Revista de hoy, de lunes a viernes, 11 de la mañana. Ser mexicano es ser trabajador. Ser mexicano es ser alegre. Ser mexicano es ser apasionado. Ser mexicano es ser feliz. Doscientos nueve aniversario de la independencia de México. Canal 13. Cien por ciento mexicano. Gracias por continuar con nosotros. Son las siete de la mañana con 58 minutos. Vámonos con más información. Le recuerdo que también nos puede estar viendo a través de nuestra página de internet, www.canal9tabasco.com Y a través de Facebook, para toda la gente que muy, muy tempranito está ya con Facebook, viendo las noticias, nos localiza como Noti9Tabasco, nos da like, nos da seguir. Y ahí también puede comentar. Con mucho gusto, en unos momentos más vamos a darle lectura a sus mensajes y comentarios. Y si usted prefiere enviarnos alguna queja, alguna denuncia ciudadana, alguna situación que esté ocurriendo en su colonia, en su villa, en su comunidad, en su fraccionamiento, en su municipio, en su estado ahora, pues puede hacerlo con muchísimo gusto, 99-32-67-98-22. Pueda juntar también alguna fotografía, algún pequeño video, también lo estaremos transmitiendo en la medida de nuestro tiempo. Vámonos con esto. Se está trabajando para lanzar una aplicación que ayude a combatir la violencia contra las mujeres. Fue lo que adelantó Nelly Vargas Pérez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres. La directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas Pérez, recientemente dio a conocer que posiblemente en diciembre, se lanzará una aplicación para dispositivos móviles, que ayude a combatir la violencia contra las mujeres. Esta aplicación, que aún está por definir su nombre, contará con cuatro apartados diferentes, que alertarán a las autoridades y los cuales son violencia familiar, violencia de género, acoso sexual en universidades y taxi seguro. Tabasco va a echar a andar muy pronto una estrategia, que es una app que va a estar colocada en cada uno de los teléfonos. En este momento le estamos llamando enjambre ciudadano, o mujer segura, no hemos definido el nombre, donde en cada teléfono una mujer podrá tener una aplicación donde se va a mostrar cuatro temas principales. Yo ya lo tengo instalado. Violencia familiar, violencia de género, este es uno a nivel general, pero estamos definiendo los cuatro temas que vamos a darle exclusivamente a las mujeres. Violencia de género, violencia intrafamiliar o familiar, acoso sexual al interior de las universidades y taxis seguro. La funcionaria estatal indicó que en una primera instancia se hará prueba piloto con las más de cuatro mil mujeres que han atendido en el instituto y las cuales, a través de esta misma aplicación, puedan registrar a sus familiares. Así, con solo un botón y a través de una pulsera de pánico, se enviará una alerta de auxilio a ellos y a las dependencias de seguridad, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo, el C4, e incluso se prevé que también se alerte a los delegados municipales, policías municipales y alcaldes. Pero aparte de esta aplicación, ellas le van a dar de alta con esta aplicación a su enjambre familiar, por decirlo así, a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus familiares más cercanos, a sus amigos más cercanos, para que cuando ellas apliquen con un solo botón puedan conectarse con su enjambre familiar y la familia va a entender en ese momento que está en peligro la mujer y en dónde está en peligro. Cuando vayan a un taxi seguro, sus familiares van a ver por dónde se está moviendo el taxi y con qué taxista va en ese momento, ella moviéndose de un lugar a otro. Pero además vamos a darle una pulsera de pánico a esas 4.000 mujeres que han llegado al Instituto por Violencia Familiar para que ellas con un solo... oprimir un botoncito puedan mandar su alerta de auxilio, le va a llegar a sus familiares que tiene dado de alta en su teléfono, a Seguridad Pública y al C4. Pero nosotros vamos allá, por eso estamos capacitando a los delegados municipales, porque queremos que en cada aplicación la mujer le dé de alta al delegado municipal y al director de la policía municipal, y si es posible a su presidente municipal. La directora del Instituto Estatal de las Mujeres indicó que se propuso la aplicación a nivel nacional como estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, donde indicó que el gobierno federal la implementará como una herramienta a nivel nacional, y pese a que esta aplicación costará para el instituto, esta será gratuita para las mujeres. Yo lo propuse sobre la Mesa Nacional como una estrategia para prevenir y erradicar la violencia en Tabasco, gustó mucho a nivel nacional, y la buena noticia es que en la Mesa Nacional se toma como una estrategia nacional. Me citaron para los próximos días, vamos a tener una sesión extraordinaria, la CIMEF de todo el país, y se va a presentar a nivel nacional, y el gobierno federal lo ha comprado como una estrategia nacional que se va a aplicar en todos los estados. Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti9. Bueno, esto es con el tema de violencia de género interesante. Vámonos con más el diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, que ante el incremento, dice, de la violencia, se pasó a legislar en materia de legítima defensa, y es que José Manuel Sepúlveda del Valle señaló que los índices de violencia y los feminicidios se requiere reformar, ojalá lo escuchen, el Código Penal del Estado para reformar la legítima defensa de las víctimas del delito. El legislador dijo que es necesario proteger a la ciudadanía ante los eminentes ataques de los delincuentes que han llevado a casos de feminicidios, robos, extorsiones, y hasta el propio secuestro. Esto no es una ocurrencia de ahorita, y es algo que ha venido demandando el pueblo de Tabasco desde hace más de seis años. Haciendo una reflexión, veo que es necesario proteger a la ciudadanía y a las mujeres en cuanto a sus bienes o posesiones ante un inminente ataque realizado por un tercero, trayendo como excluyente de responsabilidad a la legítima defensa. Luego el que se defiende acaba en la cárcel, ¿no? Curioso. Vamos a con la información nacional, lo más importante a continuación. La secretaria de la Función Pública rechazó que haya sido injusta la sanción que se le aplicó a Rosario Robles, exfuncionaria federal, tras quedar inhabilitada por diez años para ocupar cualquier cargo en el servicio público. La funcionaria federal consideró que no fue desproporcionada la sanción y dijo que Robles está en su derecho de acudir a su defensa. Yo intuyo que va a impugnarlo y está en su derecho, enfatizó. Un juez de amparo de la Ciudad de México desestimó las pruebas que ofreció Gilda Margarita Agustín y Solís, madre de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en la ampliación de su demanda de garantías. La juez primero de Distrito de Amparo en materia penal, Sandra Leticia Robledo, emitió un acuerdo en el que determinó no aceptar los documentales y aplazó el dictado de resolución para el 14 de octubre. Gilda Agustín busca obtener un amparo contra la orden de aprehensión que libró un juez de control a petición de la Fiscalía General de la República. La activista ambiental adolescente Greta podría venir a México a invitación del Senado de la República para dialogar sobre el cambio climático. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, planteó la invitación en una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, aunque aún no hay fecha definida. Maravilloso este trabajo que está realizando esta jovencita y pues ojalá también esto llegue a los mandatarios. Vámonos con algunos mensajes de la población. Buenos días. Buenos días. Dice, híjole, están súper amplios estos mensajes. Hola Marlén, soy José Escalante de Comalcalco. Solo para que le preguntes a la Secretaría de Educación que si en la secundaria 27 de febrero de Comalcalco, libro de matemáticas, se va a entregar y nos envía la dirección. Con mucho gusto lo pasamos a la CETAP, que es Atención Ciudadana, para ver cómo nos pueden ayudar con estos libros. Buenos días Marlén. Hago un aviso a todos los habitantes de la colonia Nueva Esperanza, a la colonia Aguasón, a la colonia Melchoro Campo, para que hoy miércoles 25, para dar el banderazo de la carretera periférico con cruce de calzada primera y dar el banderazo a las casas que se estarán entregando en nuestra colonia. Estará el gobernador Adán Augusto López Hernández. Y bueno, esto será, esta es una invitación a las 9 de la mañana, así que están invitados. Por otro lado, mandan un cordial saludo y un reporte al Departamento de Agua y Alcantarillado, del municipio de Centro, porque hay un problema con un jardín de niños. En estos momentos vamos también a transferir este mensaje a la autoridad. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información en Noti 9 de la mañana, 99-32-67-98-22. Volvemos. Este sábado 28 de septiembre, en punto de las 2 de la tarde, gran apertura de Plaza de la Mujer. Un espacio para consentirte. Grandes sorpresas y promociones en artículos y servicios. Madero 407 Centro, junto a Plaza de la Tecnología. Plaza de la Mujer. Un espacio para consentirte. Te esperamos. En el Heraldo de Tabasco cumplimos 15 años y lo festejamos con el foro. Tabasco 2025, una mirada al futuro. Con la importante participación de la Secretaria de Energía, Norma Rocío Nález García, el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y el Subdirector de Pemex, Leonardo Cornejo Serrano, entre otros. Porque el debate energético está en Tabasco. Nos innovamos. Evidentemente, la televisión ha evolucionado. Hoy estamos en plataformas como Facebook, como Internet, como Twitter, y esto nos ha ayudado para que nuevas generaciones se sumen y interactúen con nosotros, nos enriquecen como noticiero y nos hace también conocer la realidad que está ocurriendo ahí donde usted vive, donde usted trabaja. Soy Marlene Escandón y te espero en punto de las 7.30 de la mañana por Noti9. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros y nos da mucho gusto recibir, como todos los miércoles, a Sergio Vidal de Óptica Central Hospital de Lentes. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, gracias. Pues, ¿de qué vamos a hablar? Porque tú siempre nos traes buenas promociones y además, quiero decirle, yo ya probé justamente las micas, son muy buenas, tienen un antirreflejante de muy buena calidad. Muy buena calidad, exactamente. Sobre todo en las noches, ¿no? O cuando está lloviendo como hace un par de días que no vemos nada, bueno, estas micas son especiales justamente para tener una mejor misión. No hay veces que lo estás probando, la verdad que el Blu-ray salió, la verdad que estupendo, no le pide nada a cualquier otra mica. Es una triple protección que trae, a ver si que al antirreflejante convencional que había. De hecho, ahorita ahí... ¿Y casi no se raya? ¿Se me cayeron y no se me rayaron? Eso es muy poco, la verdad, no es que sea inrayable, o sea, eso es mentira, pero sí es resistente, la verdad. Es mucho más. Es más resistente y lo que te comentaba, ahorita ahí en la óptica los tengo en una promoción de lentes de metal y pasta con armazones seleccionadas como para los jóvenes, para los que trabajan en computador y todo, los tengo en 950 pesos. Todo completo, sí. Es importante trabajar y es lo que no tenemos como sociedad, trabajar en el aspecto preventivo. La salud, cuidarla desde el momento en el que se debe de cuidar y de manera preventiva es una salud que no nos va a salir tan cara o con un costo tan elevado. Si yo cuido hoy mis ojos porque todos los niños, jóvenes, estudiantes que están frente a una computadora o por entretenimiento también, nos afecta la vista. Sí, exactamente, o sea, desde temprana edad debe cuidarse, ¿no? Y desde, ¿qué te puedo decir? Desde notar, o sea, se puede notar en los niños, ¿no? Si ves que forza sus vistas, si ves que se pega mucho a la tabla o si ves que no ve la persona a cierta distancia se puede notar y se puede ir con un médico o se puede ir con un optometrista profesional y si no, pues ya pasar con un oftalmólogo para detectar el problema del joven, del niño, de la persona. Desde temprana edad se puede hacer. Hay que estar pendiente nada más de los niños, más que nada. Por lo regular lo detectan las maestras, ¿no? Sí, las maestras por lo regular son muy buenas detectando problemas de la vista las maestras. En los niños estos lentes padrísimos que nos trajiste. Los que te mostré, los nanos que son irrompibles. Claro, tienen a veces su defecto pero es de que se pierden las piezas por estar quitando y poniendo. Pero lo que te comentaba, la marca te vende las refacciones y lo que le quiero recordar también aquí al público general que acuérdense que nosotros reparamos todo tipo de lente. Si tienen sus lentes ahí que piensen que se le rompieron y la situación económica sabemos que no estaba bien, pueden acudir a la óptica y nosotros se los reparamos o le ofrecemos alguna opción para que puedan sus micas traspasarla a otro almazón. Bueno, aquí me acaba de traer Sergio justamente unos lentes que me reparó y me caí y cayeron los lentes entonces porque también es un hospital de lentes y se me había caído un ojo prácticamente. Y recordarle al público que... ¿Y en cuánto tiempo? A una hora, media hora o a veces hasta en 20 minutos puedo tener la reparación dependiendo si tengo todas las piezas ahí disponibles. Si se descompuso el lente, si pasó algo se rompió, lo que sea usted llévelo con Sergio y ahí le van a ayudar. Los nano pues para los niños, ¿no? Y los lentes industriales rapidísimo. Lo que te comentaba, nosotros contamos con lentes industriales, pueden contactarnos todos los que son las empresas que trabajan a Pemex o este... nos pueden contactar y nosotros trabajamos todo tipo de lente industrial. Los lentes industriales tienen una protección que el aro es totalmente de policarbonato y la mica tiene que ser de policarbonato porque para los actos impactos de repente están trabajando o sale volando un martillo o no sé, un tornillo. Tiene que soportar. Exactamente soporta y no perjudica la visión del trabajador. Sí, esa es otra. La dirección, te comentaba, la dirección, nosotros estamos en Madero enfrente al Parque La Paz. Ahí es la única que tenemos y la que tenemos en la maestría en Zaragoza. Recordemos que el hospital de lente nosotros lo iniciamos tiene 29 años. De ahí los demás no nos hacemos responsables, de verdad. Puede haber muchísima imitación, pero bueno, realmente los que inician con la reparación de los lentes son ustedes desde hace 29 años. 69 años. Yo aprendí de una persona que estaba en el mercado Pino Suárez. Que esos son los buenos. Era, no, el señor ya falleció, ya tiene años que falleció. De él, mi madre se llevaba muy bien con él y de ahí iniciamos. Bueno, yo, ¿sabes qué? Perfecto, Sergio. Entonces, te buscamos en estas dos direcciones. Gracias, como siempre. Muy amable. Y bueno, pues ahí está la invitación para que usted lleve sus lentes. Es momento de conocer lo más importante de la información internacional. De acuerdo al diario The Washington Post, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciará una investigación formal para destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta investigación detalla que Pelosi anunciará una investigación de juicio político a raíz de los informes de que Trump pudo haber retenido la ayuda a Ucrania para presionar a los funcionarios allí para investigar al hijo de su rival político, Joe Biden. El presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, hizo una feroz defensa de la soberanía de Brasil en su primer discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Negó que los incendios estén devastando la Amazonia y afirmó que la mayor selva tropical del mundo no es un patrimonio de la humanidad, sino de su país. La Amazonia no está siendo devastada ni consumida por el fuego, como dice mentirosamente la prensa, aseguró Bolsonaro en su discurso de más de 30 minutos, y que, como es tradición, fue el primero de la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas. El presidente brasileño, quien asegura que existe una psicosis ambiental y defiende la explotación comercial en áreas de preservación ambiental e indígena, denunció que hay gobiernos extranjeros que utilizan a líderes indígenas como el cacique Raoni de la tribu Cayapó de la Amazonia para avanzar sus intereses económicos. Sin mencionar a Francia o a su presidente Emmanuel Macron, Bolsonaro deploró también que otro país basado en las mentiras de la prensa se portó de manera irrespetuosa y colonialista atacando nuestra soberanía. El primer ministro británico Boris Johnson reiteró desde Nueva York su llamado a elecciones en Reino Unido después de que la Suprema Corte consideró ilegal su decisión de suspender el Parlamento antes del Brexit. Luego de tres días de visitas y cuatro de deliberación, 11 jueces de la Corte Suprema de Londres dictaminaron unánimemente la suspensión parlamentaria como nula y sin efecto. La decisión de suspender el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable, afirmó la presidenta de la Corte Brenda Haig. Tras el revés, el líder laborista Jeremy Cording llamó a Johnson a renunciar. Vámonos con información y con los mensajes de la población. Les agradecemos como siempre su confianza. Buenos días Marlen, soy el señor Adrián Hernández García de Buenavista Segunda Sección de Villa Tamulté de las Sabanas. Es para que alguien dice, me explique por qué las becas federales no están bajando. Por ejemplo, dice que los de primaria ya van dos ciclos escolares y no ven ningún pago. Los niños de secundaria y prepa tampoco. ¿Por qué el gobierno federal pregona que por todas partes que las becas sí se están dando y que se está dando este apoyo y aparte aquí el gobierno del estado dice que el famoso tema de austeridad y que va a ser el famoso empréstito de 600 millones ellos no afectan en nada la austeridad. Dijeron que iban a bajar el sueldo pero eso fue más campaña dicen y no cumplen su palabra. Muchas gracias por su opinión. Marlen, buenos días. Soy Alfredo Isla solo para informarle que el semáforo de 27 a la altura de la escuela secundaria federal 2 sigue sin funcionar. Lo pasamos directamente a Julissa Riverol y le vamos a preguntar sobre este tema porque ya se tardaron mucho con el arreglo de este semáforo. Puede ser que tenga algún desperfecto o que no hayan encontrado la pieza. Hola Marlen, buen día. Tengo una duda. Fíjate que yo he hecho un nuevo contrato con CFI y no ha hecho el contrato por falta de tiempo. Ahora que llegó mi recibo nuevo que no llegaba ya la pregunta es ¿qué puedo pagar? Si pasa usted a pagar su recibo y ya después para que no se le acumule en cuanto tenga tiempo hasta los sábados puede ir a hacer su convenio y bueno pues es lo que nos dice Miguel Medina de Ciudad Industrial. Por acá tenemos otro mensaje sigo reportando la ceiba que se encuentra sobre la carretera federal la isla Villhermosa a la altura de la entrada la planta asfalto y bueno lo pasamos a protección civil con gusto. Vámonos rapidísimo a la pausa volvemos con más información. sube petróleo leyes, presupuesto normas ambientales políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México Cancún Quintana Roo del 15 al 17 de noviembre 2019 un evento de Grupo Gremol impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía www.sumitpe.mx Esto es Combate Comienza la competencia Combate Lunes a Viernes 15 horas Sábados y Domingos 16 horas Todos los días nos inspira la lucha del pasado por eso somos un país donde decidimos cómo queremos vivir todos los días nos levantamos y somos parte de algo que se fortalece Todos los días hacemos historia dejando una herencia de poder y unidad que nadie nos puede quitar Esto es Pemex Esto es México Gobierno de México Usted puede estar siendo víctima de brujería Nada le sale bien Enfrenta conflictos en el matrimonio vicios o discusiones en la familia Se siente atado en la vida financiera depresión insomnio con dolores que no pasan o con enfermedades que los médicos ya desahuciaron Del lunes a viernes a las 7 de la mañana Problemas y Soluciones Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Adalberto Martínez Chávez Nace el 25 de enero de 1916 más conocido como Resortes con una vida artística de más de 70 años conocido principalmente por su talento como comediante su particular estilo de bailar fue lo que le ganó ese apodo Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Esto es Combate Comienza la competencia Combate Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Son las 8 de la mañana 24 minutos Vámonos con más información La Fiscalía General del Estado pues realiza también las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y de esta manera deslindar responsabilidades por la muerte de dos internos al interior del CRECET informó el Secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana Marcos Rosendo Medina Filigrana Secretario de Gobierno de Tabasco abundó sobre el reciente caso que se dio al interior del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco CRECET en donde se suscitó una riña que derivó en la muerte de dos reos sobre esto indicó que será investigado y profundizado por la Fiscalía General del Estado y será la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana quien se encargue de tomar las previsiones necesarias Yo creo que siempre los reclusorios han sido un tema complicado y me parece que ahí es un caso que se dio y que se va a investigar y se va a profundizar dejemos insisto que la Fiscalía General del Estado investigue y que la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana que es la que responsable de la administración del sistema penitenciario estatal tome las providencias necesarias Dijo además que es complicado tratar de determinar si esto corresponde a grupos que quieran dominar el interior del CRECET pues señaló que quienes se encuentran reclusos actúan a como lo hacían antes de ser arrestados Siempre ahí hay una situación complicada es una todo mundo sabe que los Cerezos los centros de reinserción social es un tema complicado porque se reproducen las los perfiles de quienes están ahí y lo que cometieron en la calle pues se reproduce también ¿No le he informado qué medidas se tomaron de inmediato? Pues inmediato incluso hubo la presencia de fuerzas federales y estatales y se reforzaron los sistemas de seguridad Por último reconoció que existe un problema de violencia el cual se está tratando de abatir por lo que no se puede ser omiso sino trabajar para contraarrestarlo No, yo creo que hay una realidad de que hay un problema de seguridad que se está tratando de abatir y no podemos nosotros ser omisos a eso hay que asumirlo hay que reconocerlo y hay que trabajar para contrarrestarlo Con imágenes de Antonio Aguilera Alberto Pérez Obando Noti 9 Bueno, este tema bastante delicado del Creset y pues también depende del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana cambiar al encargado de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco esto ante los problemas que se han presentado en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco indicó el Secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana Bueno, yo creo que hay un esfuerzo cotidiano por afrontar el tema de la seguridad y tiene de pronto sus altibajos y hay momentos en que se recrudece y brinca por otro lado de la situación y eso es lo que está aconteciendo ¿Se ha considerado cambiar al director de los representantes? Es un asunto que depende del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y está en su ámbito de responsabilidad Parece ser que vendrán cambios en el Centro de Reinserción Social y vámonos con el pronóstico del clima para este miércoles en Tabasco y el sureste mexicano Acompáñenos Un sistema de baja presión al sur de Guerrero presentará débil fortalecimiento manteniendo el ingreso de vientos húmedos sobre el Estado De igual forma el mismo sistema y los vientos de la parte media y alta de la tropósfera mantendrán a la zona denominada como Baguada cerca de las costas de Oaxaca y Chiapas Con ello el aporte de humedad seguirá constante hacia la región Se pronostican tormentas locales intensas en Oaxaca y Chiapas así como fuertes a muy fuertes en Tabasco y Guerrero en este día Vamos con esta información retomará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los seguimientos a los 26 recomendaciones hechas a la Secretaría de Salud a la Comisión también Estatal de Agua y Saneamiento y al sistema de agua y saneamiento como le mencionaba a fin de año la Comisión Estatal de Derechos Humanos retomará el seguimiento a estas 26 recomendaciones realizadas en octubre de 2015 a la Secretaría de Salud a la Comisión Estatal de Agua y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Pedro Calcanio Arguelles dijo que los entes no han acreditado todavía el cumplimiento de las mismas comentó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estaba en esa labor pero estimó que las autoridades si están haciendo algún trabajo y desestimó la impugnación de los interesados sin embargo el tema será retomado y en su momento se va a informar de estos hallazgos o de los avances que hay con respecto a estas recomendaciones que deberían de cumplirse todavía no ha acreditado la Comisión Nacional tenía el seguimiento de ellas en virtud de la inconformidad que presentaron los agraviados y bueno no la Comisión Nacional estimó que estaba haciendo alguna labor las autoridades y por eso desestimó la impugnación que presentaron las personas interesadas en el tema nosotros vamos a retomar probablemente al fin de año ya que hayan tenido suficiente tiempo para actuar las actuales encargadas del tema y en virtud de eso vamos a dar a conocer lo que hayamos recabado vámonos con servicios sociales de la población y buenos días soy la señora María Mendoza para pedir que intervengan ya que unos padres tienen cerrada la escuela secundaria técnica 41 evitando la entrada de maestros y estudiantes desde hace tres días y nuestros hijos están perdiendo clases por favor ponemos el número de la CETAP de este denuncias ciudadanas de todas maneras con muchísimo gusto voy a hacer llegar este este mensaje pero ahí les proporcionamos también el número telefónico en pantalla buen día Marlene soy la señora Luz María de corregidora primera sección para pedirle por favor que me anuncie que me gustaría a quien le guste acompañar a los rezos de su padre José Isabel Villegas Núñez que serán a las cuatro de la tarde ya que falleció y lo van a sepultar y bueno lo sepultaron ayer mil gracias un abrazo solidario tengo una semana recibiendo la señal por televisión abierta desde la ciudad de Puebla un abrazo hasta el bellísimo Puebla nos están viendo por señal abierta felicidades que bueno que tengamos noticias sobre ese estado saludos de parte de la familia Guevara Rojas en especial a su esposa Julia de parte de su esposo Héctor Guevara a la familia un abrazo muchísimas gracias por su preferencia pues estamos también con este placer de llevarles a ustedes información y gracias por su preferencia y hay que avisarle a los vecinos a los que están al lado también para que sigan nuestra señal vámonos con otro mensaje se le pide a la ciudadanía su colaboración si llegaran a encontrar una placa WLX 137A del estado de Tabasco se extravió ayer por la mañana por favor si alguien la la tiene a la mano puede comunicarse al 9931993692 Inocente Palma es quien nos envía este mensaje también se le pide a la ciudadanía la colaboración para que puedan comunicarse por favor no hagan bromas de pronto ven el número se los proporcionamos y les llaman y no tienen no tienen tampoco lo que nos están pidiendo lo que extraviaron así que hay que ser conscientes y hay que ser una sociedad responsable y solidaria sobre todo no sabemos si vamos a estar en esos zapatos próximamente así que no utilicemos los teléfonos con el fin de molestar o de hacer bromas de mal gusto así que si alguien tiene estas placas le pedimos su colaboración vamos a hacer una breve pausa recuerden 99 32 67 98 22 nuestra línea de mensajes haremos una breve pausa volvemos enseguida con más información estamos reconstruyendo centro para brindar a los ciudadanos un servicio de limpia moderno y eficiente se realizó la entrega de 15 nuevas unidades recolectoras de basura con las que se atenderán las rutas establecidas en colonias y comunidades con esta acción estamos atendiendo una demanda reiterada y vamos avanzando en la consolidación de servicios municipales de calidad Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Óptica Central Hospital de Lentes Las mejores marcas Ahora que regresaste a clases 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas participantes Examen de la vista gratis Visítanos en nuestras dos direcciones Óptica Central Hospital de Lentes Mi INE está hecha de confianza Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad Como organismo autónomo el INE protege mis datos personales Mi INE está hecha de participación Con ella elijo a quien va a gobernar Mi INE está hecha de algo único Mis sueños Mis logros Mi nombre Mi historia La historia de la libertad y la democracia Mi INE está hecha de lo que soy De mi fuerza De la fuerza de la democracia Mi INE es lo que soy Yo me identifico con la democracia INE En cualquier adversidad siempre estamos contigo Con el Plan Marina apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas Estamos pendientes de tu seguridad Si nos necesitas marca 800 Marina 1 La Marina cerca de ti para servir a México para servirte a ti Gobierno de México Usted puede estar siendo víctima de brujería Nada le sale bien Enfrenta conflictos en el matrimonio Vicios o discusiones en la familia Se siente atado en la vida financiera Depresión Insomnio Con dolores que no pasan O con enfermedades que los médicos ya desahucian De lunes a viernes a las 7 de la mañana Problemas y Soluciones En las mañanas tu tele se disfruta más Inicia tu día bien informado con Noti 9 a las 7.30 A las 9 vive una mañana de novela 10 de la mañana vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema Y a las 11 en punto diviértete con las mejores notas reportajes y ocurrencias con Revista de Hoy En las mañanas tu tele se disfruta más Gracias por continuar con nosotros son las 8 de la mañana con 36 minutos 29 grados centígrados en la capital tabasqueña Realiza el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Energético Esto para beneficio de los estudiantes El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco vivió un día histórico con la firma de convenio con la Secretaría de Energía en el marco de su 25 aniversario El director general de esta institución de educación superior Julio César Cabrales de la Cruz en compañía del secretario de Desarrollo Energético José Antonio de la Vega Asmitia presidió este evento donde asistieron alumnos y docentes del tecnológico Indicó que este convenio busca el desarrollo científico y tecnológico así como la capacitación para que el instituto y todas sus carreras puedan insertarse en los temas derivados de la industria petrolera y energética Bueno, lo que se busca es una vinculación entre las empresas del sector energético que están trabajando en Tabasco muy importantes empresas a nivel internacional y la vinculación con los institutos de educación superior los institutos tecnológicos para que tanto el personal docente como los propios estudiantes puedan acceder a ventajas de colaboración tecnológica científica para que los estudiantes puedan también en la bolsa de trabajo de cada institución educativa poder encontrar oportunidades laborales en las empresas y también las prácticas profesionales que son necesarias para concluir los estudios de cada una de las instituciones de educación superior y en general todo tipo de conferencias intercambio que pueda haber que beneficie al desarrollo de las capacidades técnicas y científicas de nuestros educandos Julio César Cabrales de la Cruz director general del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco señaló que el tecnológico está realizando las acciones necesarias para mejorar los indicadores de educación dando a los alumnos la implementación de valores éticos digitalización en los procesos y la implementación del inglés a partir del 2 de enero del presente año esta administración que encabezo se ha dedicado a atender los rezagos y problemas de todos conocidos para transformar este instituto tecnológico con talento trabajo y dedicación en los indicadores y variables bajo la primicia de lo que se puede revisar de lo que se puede estudiar se puede mejorar esta administración se basa en tres pilares fundamentales la implementación de los valores éticos y morales para cada alumno la digitalización en los procesos y la implementación del idioma inglés como una necesidad imperante no como una carga para el estudiante asimismo indicó que estos logros se deben a la unión entre alumno maestro y la administración por lo que este convenio brindará a la universidad grandes beneficios y la empleabilidad en gran nivel con los estudiantes de esta institución sin ninguna duda estos logros se deben a una triple hélice que hemos establecido en esta institución en las cuales participan los estudiantes los maestros y la administración que encabezamos sabemos que este importante convenio traerá aparejado beneficios de rama económica y sobre todo empleabilidad del capital humano de alto nivel con el que contamos en esta institución con imágenes de Juan Carlos García Alberto Pérez Obando Noti 9 inicia también la ampliación de la red de energía eléctrica en comunidades de Comalcalco aquí el reporte más familias tendrán acceso a la energía eléctrica alumbrado y agua potable en el ejido Buenavista y la ranchería Norte Primera sección de Comalcalco donde la presidente municipal Lorena Méndez Dennis dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de estos servicios la obra de energía eléctrica en Norte Primera se realizará con recursos del ramo 33 e incluye la colocación de 44 postes 1021.57 metros lineales de cable 9 transformadores 31 luminarias tipo LED de 70 watts 69 muretes de medición y 69 servicios de acometida domiciliaria en estos trabajos se invierten recursos por un millón 940 mil 929.45 pesos de recursos federales del fondo de aportaciones para la infraestructura social en cuanto al agua potable para familias del ejido Buenavista los trabajos consisten en la introducción de 300 metros de tubería e interconexiones para varias familias que carecían de este vital líquido aquí la inversión será de 65 mil 337 pesos del programa ramo 33 fondo 3 para beneficios de varias decenas de familias nosotros cuando caminamos de casa por casa cuando visitamos su domicilio su comunidad pues lo hicimos con el propósito de conocer o de evaluar de todas las necesidades que nosotros ya conocemos que hacen falta en cada una de las localidades del municipio cuanto se había avanzado y siempre hemos señalado pues que nosotros somos un gobierno de continuidad somos parte de un proyecto que hemos luchado por muchos años para que en nuestro municipio haya bienestar en las familias Lorenzo Solano Noti 9 vámonos con servicios de la población por cierto nos mandaron hace un momento un mensaje con relación el señor Manuel de la ranchería Buenavista de Río Centro de Río Nuevo Centro un comunicado dice que cerca del retén de tránsito de la comunidad se ponen los retenes nada más para sacar dinero por cualquier cosa aún trayendo sus documentos y los de las motocicletas también ponen en la colonia Libertad cerca de este lugar y bueno el punto es que antes de leer este mensaje lo envié justamente a Julissa Riverol y nos envía la siguiente respuesta al parecer es de un agente de tránsito que le responde me reenvía el texto dice no se pone ningún puesto de revisión de vehículos los que se ubican allá es la policía preventiva no es tránsito lo que se envía únicamente es la carretera la isla al kilómetro 1.5 próximo al hospital Juan Graham Casasuz y no han mandado operativos para allá se trata de la policía preventiva pues el llamado a la Secretaría de Seguridad Pública porque dice que los están extorsionando en cuanto al semáforo de 27 de febrero que todos los días recibimos quejas dice que todavía hay problemas con este semáforo están tratando de solucionarlo pero que están enviando agentes de tránsito de manera permanente para tratar de pues este ayudar en la medida de lo posible a controlar el tránsito vehicular en esta zona le agradecemos por supuesto a Julissa Riverol quienes inmediatamente nos responde buen día soy Virginia Calcaño de Río Viejo primera sección hablo para reportar que tenemos tres días sin agua espero que ya se solucione lo que causa o origina esta falla de agua gracias por la atención prestada con gusto enviamos este reporte hola buenos días Marlene Dios te bendiga como dice el presidente que los cárcamos no tenían luz para echar a andar las bombas las bombas se echan a andar con puro diésel que no sea mentiroso bueno el punto es que hay bombeo emergente que el bombeo emergente si se utiliza con diésel y las demás son con energía eléctrica y esto es el reporte técnico que nos pasan a nosotros y este es lo que nos dice Francisco Bravata muchas gracias también por su comentario lo hacemos llegar sin problema buenos días somos un grupo de trabajadores de la sección 29 de Comalcalco fuimos despedidos de manera injustificada al regresar les vamos a tener la defensoría pública para que ustedes puedan acudir a ella y les puedan ayudar en la cuestión legal y este problema desde el 93 se pueda solucionar con muchísimo gusto al regresar de la pausa les tenemos este dato para que esté pendiente y pueda tomarle una fotografía y de esta manera pues les ayuden en la medida insisto de las posibilidades de la defensoría hacemos una breve pausa regresamos enseguida con más información en Noti 9 de la mañana en el heraldo de Tabasco cumplimos 15 años y lo festejamos con el foro Tabasco 2025 una mirada al futuro con la importante participación de la secretaria de energía Norma Rocío Nález García el gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández y el subdirector de Pemex Leonardo Cornejo Serrano entre otros porque el debate energético está en Tabasco nos innovamos Dicen que hay una regla que mide la distancia y el límite entre una persona y otra la regla vamos a practicarlo con la cámara son más o menos unos 20 centímetros de diálogo de habla o sea vendría a ser esto más o menos tiene que ser así hay gente que rompe su umbral y se acerca a los 10 y hay gente que rompe y se acerca casi casi acá me entendiste empiezan a hablar así ese límite llegas llega a romperlo ella o no llega a romperlo se acerca el show del problema lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana el programa que tenemos hoy es imparable ser mexicano es ser trabajador ser mexicano es ser alegre ser mexicano es ser apasionado ser mexicano es ser feliz 209 aniversario de la independencia de México canal 13 100% mexicano tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas José Antonio Hipólito Espinosa Mora la villazo nace en Puebla el 13 de agosto de 1910 caracterizado como un vago de pantalones bombachos saco de mangas largas sombrero de tres picos y con sus célebres frases pura vida ahí no más nunca me hagas eso el tiempo ha terminado nunca me hables al tiro vamos tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas para mí el estar en revista de hoy significa una gran responsabilidad el tener un micrófono y una cámara enfrente y poder estar compartiendo tu punto de vista el poder estar opinando acerca de diversos temas amigos recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en este su programa en donde se va a poder entretener divertir y también informar así que acompáñenos soy su amiga Erika Mayo y los esperamos en revista de hoy en las tardes tu tele se disfruta más mantente bien informado a partir de las 13 horas con notinueve de la tarde y a las 15 horas no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en combate por las tardes tu tele se disfruta más gracias por continuar con nosotros y vámonos con facebook a toda la gente quienes amablemente desde muy temprano nos están escribiendo vamos a darle lectura Fabi Segovia buen día excelente día Fabi perdón Álvaro García saludos desde Tijuana soy de Cunduacán un abrazo hasta Tijuana y pues que la pases muy muy bien y Jesús Pelicano Carballo hay este Adán Augusto puras fallas con él de plano ok habla del gobernador también buenos días muchas gracias por tus comentarios un abrazo y Chuy Jiménez saludos buenos días Fortín de las Flores Veracruz bellísimo y hay unas flores maravillosas abrazos hasta Fortín de las Flores que nos están viendo José Isaac Domínguez Gutiérrez buenos días Marlene dile a Evaristo que mande a limpiar los filtros de Chocoavén de las llaves sale sale pues aquí le decimos para la gente que nos está escuchando y viendo en otros estados de la república Chocoavén es una bebida muy tradicional aquí y es justamente de chocolate y sale café entonces por eso si sale el agua dicen que es de Chocoavén Wilbert Trujillo Morales hola buenos días excelente día Isa Félix buenos días a la familia Félix Hernández y desde Tijuana un abrazo también un abrazo enorme Florencio Vázquez Alegría bueno pues dice buenos días muchas gracias como todos los días desde el centro histórico de la ciudad de México en el Zócalo capitalino hermosísimo el Zócalo y además con todos estos arreglos patrios se ve bellísimo Domingo Díaz saludos desde Minatitlán Veracruz un abrazo al bellísimo Minatitlán ojalá también ya pronto pare la violencia en esta zona Adolfo Palacio saludos desde Cactus 4 en Reforma Chiapas saludos a mi mamá Patricia Jiménez que nos está viendo en Cunduacán saludos a su mami y Menchito Herrera saludos Elidia Murillo Zavala buenos días excelente programa muchas gracias un abrazo y por acá Luis Ronaldo hola hola excelente día Severo Hernández saludos a Bartola Reyes Yolanda Erika que nunca se pierden el programa pues un abrazo a todas ellas y que tengan excelente día Luis Ronaldo buenos días y por acá Fran que dice hola saludos desde Monterrey soy de Tacotalpa y saludos para los Vázquez un saludo para los Vázquez y un saludo también hasta Monterrey hasta el Cerro de la Silla y saludos desde Guadalajara vaya andamos muy por todo el territorio nacional así que muchísimas gracias y además es bien importante que la gente que está viviendo fuera no se olvide de su tierra porque seguramente aquí su familia y amigos los recuerdan de manera continua y pues esperamos que estas fiestas que vienen ya de diciembre Día de Muertos si tienen ahí chance pues nos vengan a visitar a Tabasco y disfruten de la deliciosa comida y del calorcito también de esta de esta tierra maravillosa para la persona que nos mandó el mensaje de la sección 29 de Petróleos Mexicanos que tienen este problema desde el 93 que fue expuesto nos comentan también ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que prometió en campaña poder ayudarlos bueno a ver si nos van a poner Defensoría Pública digo yo sé que debe llevar bastante avanzado el proceso pero si en algo les pueden coadyuvar creo que también sería importante y lo único que quieren es que les restablezcan sus plazas y que puedan volver a trabajar después de muchos años de batallas legales híjole ojalá que así sea mensajes rápidamente con la población buenos días Noti9 les pedimos dice que pasen esta imagen es un video de Tacotalpa por favor del hospital regional donde acuden muchos ciudadanos y que están muy malas condiciones esperemos que las autoridades escuchen esto nos dice Humberto a ver nombre imposible este es el hospital regional y pues lo que queremos es que en los hospitales regionales pues estén en óptimas condiciones para que los casos que lleguen ya a Villahermosa en los hospitales de tercer nivel que son los de alta especialidad pues lleguen ya los casos realmente necesarios pero si tenemos estas condiciones de casi hacinamiento no hay limpieza el mobiliario está destrozado y los baños no me los quiero imaginar gracias a la gente que nos envía esta imagen a Humberto muchísimas gracias por tu reporte buenos días a todos los integrantes de Noti9 por su gran labor que día a día realizan gracias este trabajo es para ustedes me gustaría saber a quien hay que apalear para que los pochimóviles que cubren la zona de la manga y las gaviotas empiecen a respetar el acuerdo donde se supone que los niños y adultos mayores pagan medio pasaje voy a contradecirlo en unos momentos más termino de leer el mensaje en el transporte público de la ruta pues se supone que por eso están cobrando prácticamente lo mismo desde cuando subió el pasaje y según no han dicho los choferes de estas unidades de pochimóviles que puedan cobrar por medio del pasaje completo a ver hablamos y tenemos una larga entrevista con la secretaria de movilidad pochimóviles o motocarros nacen bajo la ley con la finalidad de coadyuvar en la economía familiar los que tienen motocarros son para autoempleo es decir los tienen que conducir los dueños o un familiar en caso de que el dueño esté impedido físicamente y solamente pueden viajar en los motocarros o pochimóviles personas mayores de edad no pueden viajar niños y el número permitido para pochimóviles es de dos personas y el conductor de lo contrario se pone en riesgo la integridad no se aplica la ley no están cumpliendo no se les puede dar subsidio tampoco entonces el tema de los pochimóviles lo vamos a tocar bastante bien digerido para todos ustedes en un reporte especial que estamos en este momento trabajando ténganos un poco de paciencia pero esto es lo que dice la ley con respecto a motocarros y solamente pueden estar circulando desde que los compran hasta que salen de circulación tres años porque de ahí también ponen en riesgo la integridad de las personas no pueden viajar fuera de los fraccionamientos o las villas no pueden utilizar vías federales no pueden ser manejados por menores de edad o sea están incumpliendo de cabo a rabo todo toda la ley que se tiene que hacer aplicar la ley así que ese es el tema de los pochimóviles con muchísimo gusto le vamos a dar más detalles de esto insisto ya cuando tengamos preparada completamente esta información que esté pendiente sobre el tema de movilidad y vámonos con más información vámonos con mensajes de la población soy Francisco Javier de la ranchería Anacleto Cannaval primera sección solo para hacer un llamado al transporte o alguien que tome cartas en el asunto ya que las combis de la ranchería a partir de las 7 u 8 de la noche ya no quieren levantarnos comenta estos en la ranchería al mercado Iván Vacías que tome pues cartas en el asunto por favor con muchísimo gusto en estos momentos vamos a enviar su mensaje a la secretaría de movilidad para que le den trámite y también estén enterados de que sucede en algunas rutas con respecto ya se me perdió el chicharo con respecto justamente a el tema de transporte que es un tema sumamente recurrente y bueno por acá tenemos el señor Antonio Ramírez Subiaur de Macuspana que es una burla el salario de los altos funcionarios y las altas compensaciones con las que se sirven pero claro estos son apoyados por los líderes sindicales ya que gracias a ellos muchos trabajadores estatales se vieron perjudicados con sus salarios cuando por lo mucho ellos poniendo de su bolsa se cumplen con muchos trabajos que deberían hacerlo otros y hasta uno tiene que poner dinero para poder imprimir o sacar copias en el mismo trabajo les invito a que hagan un rondín por las secretarías tiene usted toda la razón ¿qué le digo? tiene la razón la población pueblo sabio ¿no? tiene la razón entonces ¿cómo se va a acabar esto? poniendo ejemplo desde arriba pero ya vimos el ejemplo que nos pusieron desde arriba usted haga sus propias conclusiones este es el tema a la una de la tarde Miguel Ángel Vargas regresa con más información gracias por habernos acompañado el placer de saludarles en la mitad de la República Mexicana en punto de las 7.30 de la mañana regresamos yo regreso muy temprano para darle las noticias a nombre de todo nuestro equipo les deseamos un extraordinario día hasta mañana óptica central hospital de lentes presentó la ciudad Gracias por ver el video.